La armonía musical tradicional de nuestra región nos inspira. Mis nietos, mis hijas ya están haciendo porque yo quiero que no pierdan la cultura de nosotros porque eso viene de nuestros ancestros. A cada niño o niña estamos enseñando nuestra cultura. Mi materia prima es el zuncho porque aquí me quedó difícil conseguir la iraca. Toda mi energía está volcada para que después ellas cumplan con su labor. Soy hijo de Ogún, dios de los metales en la religión de Orúba. Un pedazo de cuero en mis manos es mi pasión, mi vida. Este arte me lo enseñó mi abuela. Mi madre inculcó desde mi niña el amor por el oficio. Cada bordado es único e irrepetible. Las marcas de las herramientas reflejan como esa energía. El frivolite es una técnica que llegó a Colombia con la colonia, pero se ha ido perdiendo. Yo he querido rescatarla. El espíritu de la corporación es rescatar las artes ancestrales que se han perdido. El espíritu de la corporación es princesa. Gracias por ver el video.